Y a propósito de la decisión del juez Tomás Griesa de declarar a la Argentina un Estado soberano en desacato, hizo declaraciones el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien vemos Raúl Zaffaroni, que dijo que considera un invento la figura del desacato y dijo también que el juez por autonomacia de los Estados Unidos, Tomás Griesa, es entendido de esa manera así, el juez Tomás Griesa, y que en verdad se trata de un juez provincial. Dijo Zaffaroni que considera un invento la figura del desacato aplicada por el juez neoyorquino en contra de la Argentina por el juicio contra los fondos buitre y lamentó que el magistrado estadounidense sea presentado por algunos sectores mediáticos como si fuera un juez por antonomasia de los Estados Unidos, cuando en verdad se trata de un juez provincial. No sé qué significa el desacato, el desacato es un invento que no sé qué es, dijo Zaffaroni en un reportaje a una radio y calificó todo el expediente como un escándalo. También criticó la grosería incalificable de que la Corte Suprema de los Estados Unidos no quiso abrir el caso. Me pregunto, dijo Zaffaroni, ¿qué hubiera pasado con la Corte nuestra si hubiéramos dicho que no nos interesa?